El virus del papiloma humano, BPH o HPV, es una familia de virus que afecta muy frecuentemente a los seres humanos, tanto a hombres como a mujeres. Existen alrededor de 100 tipos de BPH, de los cuales 40 afectan a la zona genital y o anal, y se dividen en dos grandes grupos. Los BPH denominados de bajo riesgo oncogénico, que generalmente se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas y las lesiones de bajo grado. Los BPH denominados de alto riesgo oncogénico. Son alrededor de 15, y los más comunes son el 16 y el 18. Estos tipos de BPH también pueden producir verrugas, pero se asocian fundamentalmente a las lesiones precancerosas, que son las lesiones que pueden evolucionar lentamente a un cáncer. El cáncer más frecuente causado por los BPH oncogénicos incluye en el cáncer de cuello de útero, en la mujer y con menos frecuencia cánceres de pene, ano y orofaringe. ¿Cómo se transmite? El BPH se transmite por contacto sexual. Es un virus de fácil transmisión, y es muy común. Se estima que 4 de cada 5 personas, es decir, el 80%, van a contraer uno o varios de los tipos de BPH en algún momento de sus vidas. ¿Cuáles son los síntomas? La gran mayoría de las veces, la infección por BPH se cura sola, de manera espontánea, sobre todo en las mujeres menores de 25 años, sin producir ningún síntoma ni manifestación en el cuerpo. Entre las posibles manifestaciones, los BPH de bajo riesgo oncogénico pueden llegar a producir verrugas en los genitales y o ano, y los BPH de alto riesgo oncogénico pueden llegar a producir lesiones en el cuello uterino. Las verrugas genitales son protuberancias o abultamientos que se desarrollan en la piel de la zona genital y o anal, que pueden ser de diversos tamaños y suelen tener forma de coliflor. Las verrugas se pueden tratar, aunque pueden volver a aparecer si el sistema inmunológico del cuerpo no ha eliminado totalmente el HPV. Tener BPH no significa que se vaya a desarrollar una lesión. Se estima que solamente el 5% de las infecciones por BPH no retrogradan solas y se tornan persistentes. Solo si la infección persiste por muchos años, se calcula de 5 a 10 años, los BPH de alto riesgo oncogénico pueden causar lesiones en el cuello del útero de la mujer que pueden evolucionar al cáncer. ¿Cómo se trata? No existe ningún tratamiento que cure el virus. Se tratan las manifestaciones que los BPH pueden provocar, como las verrugas o las lesiones. Existen diferentes tipos de tratamiento, según el tipo de lesión. ¿Cómo se previene? Existe una vacuna contra el BPH. En el país la vacuna que protege contra los virus 16 y 18 está incorporada al calendario oficial para niñas de 11 años. También, se recomienda que se realicen un estudio de Papa Nicola o todas las mujeres a partir de los 25 años, especialmente aquellas entre 35 y 64 años. Si durante dos años seguidos el resultado del PAP dio negativo, se recomienda hacer un PAP cada tres años. Si el resultado del PAP es negativo, significa que no se detectaron lesiones en el cuello del útero. Las células están sanas. Si el resultado del PAP es anormal o con alteraciones, significa que hay algún tipo de lesión que hay que controlar y en caso que sea necesario, tratar. El PAP se realiza de forma gratuita en los centros de salud hospitales de todo el país. El PAP se realiza de forma gratuita en los centros de salud hospitales de todo el país. El PAP se realiza de forma gratuita en los centros de salud hospitales de todo el país.